Se que no te di bastante amor, oh Dios, donde estás no puedo encontrarte. Hay veces en que ya no sé ni quién soy yo, si tú no vuelves esto va a matarme. Te he arrepentido, te busco y yo te encuentro, corro, abandonarme, me hizo ver que eres dueña de mi corazón. Sé que no tomé una decisión, oh Dios, solo espero que me digas algo. Mi error no hace más que atormentarme, si tú no vuelves esto va a matarme. Te he arrepentido, te busco y no te encuentro, corro, abandonarme, me hizo ser la culpable de lo que ahora soy. Arrepentido, te busco y no te encuentro, corro, abandonarme, me hizo ver que eres dueña. Arrepentido, te busco y no te encuentro, corro, abandonarme, me hizo ser la culpable de lo que ahora soy. Arrepentido, te busco y no te encuentro, abandonarme, me hizo ser la culpable de lo que yo quiero. Arrepentido, te busco y no te encuentro, abandonarme, me hizo estar en el momento en que ya no te encuentro, no te encuentro.